¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis una cosa? ¡Me estoy empezando a acostumbrar a eso! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más se siente mareado después de eso? Creo que voy a vomitar ¡Qué pena que la tienda de empeños cerrase! Con esto podría verse aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Esa mierda es una pasada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué demonios vete de aquí?! ¡¿Dónde estoy?! ¡Alguida! Justo lo que necesitaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!